Y las autoridades del departamento de Arauca capturaron a una persona que al parecer había abusado sexualmente de 12 menores de edad en el municipio de Tame. La persona era el encargado de una cafetería de una institución educativa. La Policía Nacional entregó balances sobre los casos de delitos sexuales contra niños y niñas y adolescentes en el departamento de Arauca. Las autoridades lograron la captura de una persona que abusaba sexualmente con menores de edad en Tame. En el transcurso del presente año se han presentado 61 casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el departamento de Arauca. En las últimas horas, la Policía Nacional, en un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de una persona de 46 años de edad mediante una orden judicial emanada por la Fiscalía Segunda Seccional de Tame por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, donde fueron víctimas 12 menores de edad de un establecimiento educativo. El comandante del Departamento de Policía de Arauca aseguró que con las denuncias de las víctimas se logró la captura de esta persona. Esta operación se desarrolló mediante dos meses de investigación, donde mediante testimonios, las denuncias de las víctimas y algunos otros elementos materiales de prueba y evidencia física, se logró que se pudiera emanar esta orden judicial. Es importante resaltar que en el Departamento de Policía, que el Departamento de Policía de Arauca, en lo corrido del año, ha logrado la captura de 24 personas por delitos sexuales. Este es un dato importante, teniendo en cuenta que solamente en el año 2018 se presentaron 31 capturas. Entonces el avance es significativo, esto demuestra el compromiso que tiene la Policía Nacional en la seguridad y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. La persona capturada era quien administraba una de las cafeterías de la institución educativa en Tame. Esta persona estaba a cargo de una de las cafeterías del plantel educativo y mediante maniobras engañosas, utilizando comestibles y juguetes, engañaba a los niños, niñas y adolescentes para lograr estos actos sexuales abusivos. Este hombre cometía los abusos sexuales con niños entre los 5 y 14 años de edad en Tame. Eran niños que oscilaban entre 5 y 14 años. El acto oficial afirmó que este delito es tipificado como acto abusivo contra menor de edad. Estamos hablando de un tipo penal, acto sexual abusivo con menor de 14 años, donde obviamente también entran algunos tocamientos que se realizan contra estas personas. En las denuncias que se formularon por parte de las víctimas, pudimos establecer que estos actos sexuales abusivos atentaban contra la integridad de los menores. Los actos se presentaban dentro de las instalaciones del colegio en el municipio de Tame. Efectivamente, algunos de estos actos se presentaron al interior del plantel educativo y algunos por fuera de las instalaciones. Las personas que cometen estos actos son los más cercanos al círculo familiar de los menores de edad.